En Python, las row strings o cadenas crudas se utilizan para manejar cadenas de texto en la que los caracteres de escape como nueva línea o tabulador deben interpretarse literalmente y no como comandos especiales. Para definir una row string se antepone la letra R o R mayúscula al comienzo de la cadena. En este ejemplo tenemos una cadena normal y si te fijas justo aquí en medio tenemos diagonal invertida N. Ese es un carácter especial que significa que va a insertar un salto de línea. Si yo agrego una llamada a la función print y le paso como argumento la variable normalString, si yo corro este script, aquí vamos a ver que el carácter especial diagonal invertida N está insertando una nueva línea al final de la palabra hola. Por eso aparece hola mundo en dos líneas. Ahora, para crear una row string voy a crear una nueva variable que se va a llamar row-string y voy a contener la misma cadena que estuve usando anteriormente. La diferencia es que voy a anteponer a esta cadena la letra R minúscula y esto va a convertir esta cadena en una row string. Si yo agrego una llamada a la función print y paso como argumento la variable row-string, yo puedo correr este programa y vamos a obtener esto. La cadena que sale impresa en la consola es literalmente idéntica a la cadena. No está utilizando diagonal invertida N para agregar una nueva línea. Ahora, la pregunta es ¿Cuándo usar row strings? Las row strings son especialmente útiles en situaciones como expresiones regulares, donde muchas veces las expresiones regulares utilizan caracteres de escape, que en una cadena normal podrían ser interpretadas de una manera no deseada. Una row string evita esa confusión. En este ejemplo voy a importar el módulo RE de Regular Expressions. No es importante que sepas qué hace este módulo, porque es un tema que vamos a ver a fondo después. Las expresiones regulares se utilizan no solamente en Python, se utilizan en otros lenguajes de programación, para hacer búsquedas en cadenas de texto, pero en vez de buscar texto literalmente como tal, se utilizan patrones de búsqueda. En este ejemplo en particular, es probable que la diagonal invertida me genere problemas. También es probable que estas llaves generen problemas, ya que en Python estos símbolos por lo general se utilizan para representar otras cosas. Para arreglar el problema que pueda surgir debido a eso, yo voy a anteponer a esta cadena la letra R minúscula, y eso va a convertir esta cadena en una cadena literal, o una cadena row, o una cadena cruda. También otro ejemplo muy común son las rutas de archivos en Windows. En Windows, las rutas de archivos utilizan la barra invertida, que es también un carácter de escape en Python. Usar una row string evita que tengas que escribir dobles barras invertidas a cada rato. En este ejemplo yo tengo una variable llamada ruta, que apunta al directorio de documentos de mi computadora. Si yo antepongo una R minúscula a esta cadena, ya puedo utilizar esta misma como literal. En este ejemplo, si yo agrego una llamada a la función print, y si paso como argumento la variable ruta, puedo ver que la ruta se imprime como debería de ser. ¿Pero qué sucede si yo quito la r minúscula que antepuse a la cadena? En ese caso, Python arroja un error de sintaxis, porque está confundiendo diagonal invertida y u mayúscula, como si fuera un carácter unicode. Y como los caracteres que siguen después de la u no empatan con lo que se espera para un carácter unicode, pues entonces Python me está arrojando un error de sintaxis. Para solucionar el problema, solamente convierto esta cadena a una cadena row, y ya eso debería de poder ser usado como una ruta a un directorio. Al final de la cadena, una row string no puede terminar con una barra invertida sin un carácter adicional, ya que esto generaría un error de sintaxis. Por ejemplo, esto generaría un error. En este caso, aunque es una row string, esta diagonal invertida al final de la cadena, me está generando un error de sintaxis que se lee como cadena literal no está terminada correctamente. Otro detalle es el uso de las comillas. Puedes usar tanto comillas simples como comillas dobles para definir row strings, igual que con las cadenas normales. Yo puedo sustituir esto por comillas simple, y el programa sigue funcionando. Las row strings en Python permiten manejar cadenas que contienen caracteres especiales, sin que Python los interprete como comandos de escape, lo que es muy útil en situaciones como las expresiones regulares y las rutas de archivos. Eso es todo, nos vemos en la próxima.